El caso se va Bueno, aquí estamos de regreso con este caso. No he podido parar de reírme, ¿sabes? Me río porque... Mira que salen cosas innovadoras en la Internet. Es verdad que principalmente la pornografía, el sexo, siguen siendo los temas de más venta y de más atracción en la Internet. Pero los seres humanos... Yo creo que son muy innovadores en su forma. ¿Verdad, Lucas? ¿Pero qué innovación es esa? ¿No te parece innovador lo que él hizo? No, es innovador. La verdad que es algo único. Nunca había visto algo así. Yo nunca había visto algo así. Es algo igual, es algo inmoral. ¿Le estás pidiendo a Lucas que te ayude también? Claro. ¿Puedo darle una sección de postres? ¿Por qué no? No, no, yo te pico las cebollas. No te preocupes. ¿Te está escuchando? Sí. Y déjame decirte que las suscripciones... ¿Y al rato qué van a hacer? Yo creo que ha sido una... ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con tu programa en la Internet? La verdad es que está teniendo mucho éxito. O estaba hasta el momento que tuve que pararlo hace tres días porque tuve el conflicto de que, pues, obviamente no le gusta. Porque me ponen vergüenza. Todo el mundo lo está viendo. Mis amigas están riendo de mí. ¿Pero por qué se ríen de ti? Porque ya quieren que mi marido les vaya a cocinar en pelotas, así, enseñándoles ahí que la banana... Déjeme, le explico de dónde surge esto. Me avergüenza. Cuando me voy a Japón, fui a aprender cocina oriental, me gané una beca. Allá hay un programa de cocina de una chef que hace lo mismo. Ella tiene un programa en la televisión abierta. De noche, obviamente. Pero... Yo también traigo mis evidencias aquí para que veas que en el mundo hay amplitud de... Claro, o sea... Pero es que a mí no me importa qué haga el mundo, me importa lo que haga él. No, pero... Podríamos poner las fotos para... Pero si lo que él está haciendo es parte del mundo y él está buscando de qué manera distinguirse en una industria, que aunque es muy lucrativa, que es la industria de los restaurantes, etc., realmente es muy esclavizada y tiene que haber un factor suerte de tú pegar, tienes que traer algo diferente, porque hay tantos restaurantes... O sea, él está tratando de distinguirse en un mundo complejo. A mí nunca me ha gustado... Pero él es un buen cocinero. A mí nunca me ha gustado ser cocinero y que me den orden. Él no estaba meneando nada, realmente a él ni se le veía tanto. Por eso es que yo cambié mucho de trabajo, porque no me gusta subordinarme a alguien. Y sobre todo no me gusta que no respeten mi creatividad. Entonces, por eso tengo... Aquí soy mi propio jefe. Bueno, a ver, ¿qué evidencia trajiste tú? Quiero que veas que es algo que se hace en otras partes del mundo. O sea, no es algo que sea... Sí, no es nada que tú te inventaste. O sea, hay alguien que lo hace. Veamos una evidencia del demandado, por favor. Este es el programa japonés ese que decías, ¿no? Así es, sí. Claro, y ahí está la chef cocinando desnuda. Me imagino que debe tener unos ratings. Y claro que tiene muchísimos ratings. Ya sabemos, muchachos, cuando se aflojen los ratings de Caso Cerrado, ya ustedes saben lo que vamos a hacer. La asistente también anda desnuda. Ya lo saben, Caso Cerrado, desnudos. Tengo una asistente, efectivamente. Tengo una asistente. Una prostituta tiene de asistente. Tengo una asistente que es una modelo. Ya la vieron, obviamente. ¿Sabe Dios qué tanto pasa en esta cocina? Y ella vino. Sí, la traje porque... Vamos a pasarla a la testigo, por favor, Lucas. Por favor. Ah, ya veo que ustedes se están afilando los dientes. ¡Claro que se están afilando los dientes! ¿Ve cómo viene vestida? Es una descarada. Bueno, está. Es que... Es que ella está contratada para... Es el modelo. ¿Está contratada para estar enseñando esto? Es su trabajo. ¿Cuántas veces está calentado? ¿Cuántas veces está... No, no, no. A ver, dime. Yo soy un profesor. Yo nada más trabajo para él. Hola. Pues sí, trabajas haciendo de favores a él. ¿Su primer nombre? Venus. Venus. Bueno, Venus, cuéntame. Pues mire, yo soy modelo profesional. Tengo 25 años. Desde los 16 empecé y entonces él me contrató para... Mantente, mantente con las manitos así. Así. Linda, que te... Así te ves más bonita. Dale. Es declarada. Entonces él me contrató para su programa y yo trabajo con él y le paso los ingredientes y todo eso. Y la verdad, o sea, hasta ahí. O sea, nada más es relación laboral. O sea, entre ustedes nada más hay una relación profesional. Claro. Exacto, es lo que quiero que entiendas. Y has... Has hablado con alguna persona que ha visto el programa y que le ha gustado y te ha dado sus impresiones. O sea, las personas me dicen, ay, te viene el programa y no sé qué, y visítenlo. Yo también le ayudo para que haya más gente que vea su programa. Pues sí, mi hija. ¿Y te has excitado alguna vez cocinando? Pues alguna vez, o sea, de estar en la cocina, tan caliente, tan candente la cosa. Ajá. Pues me da calor, o sea, te da calor, así todo eso. Usa los codos, los codos, los codos. Ok. Te da calor, te empiezas como que a encender y yo la verdad una vez sí me mencioné, pero así nada más pasó solamente una vez. Pero es que es una zorra, se le está disinuando a mi marido. Pero no, no pasó nada. Y a mí, ¿quién es el productor de este programa? Pues siempre en los programas hay un productor. Me puso como productora, por haberle prestado dinero. Pero puso el dinero, es productora. Ah, productora, es ejecutivo. Mis padres piensan que yo estoy siendo productora de un canal pornográfico cuando les dije que era para un restaurante de comida internacional. Es que no es pornografía. Es una vergüenza, no me quieren hablar mis padres. Estoy perdiendo a mi familia porque tú andas mostrando el **** de la chichita. Rosario, pero yo te voy a decir a ti algo. Fíjate, si tú apoyas a tu marido, pero yo sé que tú no lo has dejado de querer por esto. Esto no es algo que te hace dejarlo de querer. Puedes que estés decepcionada porque él no te dijo lo que estaba haciendo y ahí yo también lo recrimino. Yo estoy en desacuerdo, él le debía haber dicho, te le debía haber dicho, mira, estoy haciendo este plan, etcétera, etcétera. Pero tus padres te van a volver a hablar el día que tú le devuelvas esos 15 mil dólares. Y si eres inteligente y le das un poco de interés y le dices, mira, papá y mamá, gracias por el préstamo, aparte les estoy dando un poco más de intereses por haberme tenido la confianza de prestarme el dinero. Y yo te apuesto a ti que eventualmente te van a hablar, te van a querer y te van a respetar. ¿Qué te pasa a ti de verdad? Tú eres una chica joven, ¿qué pasa? No me gusta que mi marido esté enseñando todo en internet y que todo el mundo lo esté viendo. ¡Ah, lo quiere todo para ti! Pues por eso me casé con él. Pero yo lo que vi fue una sombra. Pero sí se ve, porque es un fragmento del video. En materia me tienes para ti, en televisión puedo entretener a muchas. ¿Lo está escuchando? Yo no quiero estar casada con un hombre así. Quiero que me dé el divorcio, que se aleje de mí y que me pague los 15 mil dólares. Yo se los di para un restaurante, no para ser así, no, inmoralidades. Bueno, pues ya voy entonces a hacer la decisión. No hay nada más en este caso, no hay ningún otro testimonio, no hay nada. Levanta la mano la gente en el público que está a favor de la esposa, en este caso. De la esposa. Yo no puedo creer que ni una sola persona esté a favor de la esposa. Ah, tú estás a favor de la esposa. Tres, cuatro personas a favor de la esposa. ¿Y personas a favor del esposo? El resto. ¿Ves? Es que no es nada malo. Ya no amas a tu... Claro que es malo. No lo amas. A tu marido no lo amas. Sí lo amo, pero no puedo estar casada con él. Yo sé que me amas. ¿Por qué? Para mí es una vergüenza. Me está humillando que yo vaya a la calle y que me estén diciendo que es rico el plátano de tu marido, que venga a cocinarme a hacer una ensalada. Es una vergüenza. Huélelo, huélelo a él, huélelo. No quiero que se me acercara. ¿Te gusta el olor de él? Él me gusta. ¿Te gusta? Pero no puedo estar confiando. ¿Por qué me engañó? No me contó nada. Es por miedo. Me tuve que enterar porque... Porque conoce que tú eres una persona conservadora, me parece. No está justificado. Estoy de acuerdo contigo en eso. Él no está justificado en haberte mentido. No debió haberte mentido jamás. Debió haber tenido la... De decirte la verdad. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Pero tampoco creo que es suficiente como para terminar con este matrimonio. Yo quiero que deje ese programa. Y si no, quiero que me dé el divorcio. Yo quiero que nada más me permita exprimir un poco este proyecto y después hacer mi sueño realidad de un restaurante de lujo. ¿Cuánto tiempo más necesitas para el proyecto? No sé. Si me dejara un año hacerlo, yo podría juntar la cantidad suficiente para poner un restaurante. Ella no puede esperar un año. Bueno, que me dé seis meses. O para el programa o yo quiero... ¿No le puedes dar seis meses? ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿Cómo voy a estar? ¿Deciendo que mi marido se extiba en internet? ¿El platanito en internet? ¿Qué es el descarado? ¡Un cínico! ¡Dale seis meses! ¡Dale seis meses! ¡No, no me tope! ¡Eres un descarado! ¿Y cómo la trajiste a ella hoy? ¡Te está diciendo que no hay nada! ¡Eres la evidencia! ¡Ya es la evidencia! ¡El testigo! Y además se ha mantenido... ¡Vamos! ¡Eres un descarado! ¡Dale, Rosario! ¡Dale un besito a tu marido! ¡Ay, Rosario! ¡Ay, Rosarito! ¡No seas dura! ¡No! ¡Le niego la demanda a la demandante! ¡Y les deseo felicidad eterna! ¡He dicho! ¡Caso cerrado! ¡Regresamos después de este corto de sesos! ¡No se vayan! ¡ EXCLUSIVE scrutように! ¡Eh,من que no lo realizan! ¡Si tú estás triste y acongojado! ¡En derecho a caso cerrado! ¡Ay! ¡En caso cerrado! ¡Problema arreglado! ¡He dicho! ¡No! ¡No!